Te mentirí Si te dijera que ya no te necesito Si te dijera que ya no quiero tu amor Que soy feliz aunque no estés aquí en mi vida Te mentirí Si te dijera que tú ya no me haces falta Que no he sufrido desde que te di la espalda Si yo dijera todo es mentiría Divino Dios Hoy reconozco que sin ti yo nada soy Que no soy digno de tu incomparable amor Pero te ruego me concedas tu perdón Señor Jesús Tan solo espero de tu inmensa compasión Mientras yo viva no me niegues tu favor Dame la dicha de sentirte en mi corazón Te mentirí Te mentirí Si te dijera que mi alma no te extraña Que no he llorado al despertar cada mañana Deseando el gozo de tu amor aquí en mi vida Tú más que nadie Conoces bien cada suspiro de mi vida Sabes que extraño tu presencia noche y día Que me hace falta como antes tu alegría Divino Dios Hoy reconozco que sin ti yo nada soy Que no soy digno de tu incomparable amor Pero te ruego me concedas tu perdón Señor Jesús Tan solo espero de tu inmensa compasión Mientras yo viva no me niegues tu favor Dame la dicha de sentirte en mi corazón 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 Gracias por ver el video.